El Camp de Minatitlán contará con representantes en los Juegos Nacionales Populares 2024, cuatro elementos de diferentes y visiones de la agrupación. Lograron calificar en la disciplina de Artes Marciales Populares, a la última etapa del proceso tras imponer condiciones, en la fase estatal celebrada en Boca del Río, detalló su director Carlos Paniagua. Al tiempo aseguró que los exponentes se ponen a tono para la siguiente ronda. Seguimos trabajando, realmente es un evento nacional. Las gráficas son de entre 16, más o menos 16 competidores, entonces para llegar a la final son entre 5 y 6 combates que se tienen que hacer. Entonces pues estamos siguiendo trabajando ya desde hace dos meses. Dijo que esperan estar en puestos de podio, tal y como ha sucedido en años anteriores. El objetivo es subir al medallero, subir al podio y obtener ya sea primero, segundo o tercer lugar, pero lo importante es llegar al podio. Nos preparamos muy fuerte porque el nivel es muy alto, muy alto el nivel de Juegos Populares, y pues vamos a representar con orgullo a nuestro municipio de Minetitlán y a nuestro estado de Veracruz. El Nacional se desarrollará en Oaxaca en el mes de agosto. Enrique Martínez, RTV, más deportes.